Me gusta verte perder el tiempo sin saber en qué estás pensando Movimientos del gato aburrido, lentos párpados con tentáculos En esta tarde en la que todos se despiden Un viento de fuego me arrastra hacia tu abrazo Y toda el ansia encarcelada en cada músculo Sale quemando en el primer aliento Luna baja, sol cayendo en el verano Sombras largas y sin bordes ya se agrandan La vereda bajo nuestros pies se parte Luna sube, sol se va de anaranjado Me gusta verte perder el tiempo Salir quemando en el primer aliento Me gusta verte perder el tiempo Y salir quemando en el primer aliento Y salir quemando en el primer aliento